Amigos, ¿cómo están? Mucho gusto en saludarlos en esta ocasión que tenemos para realizar un estudio metafísico. Estamos en estas 14 horas de Metafísica con México, de la mano con todos mis compañeros a lo largo y ancho de la República Mexicana, cuyos son facilitadores todos ellos y, bueno, imparten actividades consistentemente. Y, bueno, el día de hoy nos ponemos de acuerdo para hacer todo este trabajo interior de estudio, como a modo de seminario, quien desde cada lugar llevando a cabo estas enseñanzas. El día de hoy les tengo que preparado esta enseñanza dedicada al Templo de la Verdad. Es muy importante que nosotros sepamos que todo esto nos va ayudando y nos va construyendo. La verdad es que no podríamos hacer nada solos, sin la ayuda metafísica que recibimos. Eso es muy importante. Todos nosotros tenemos maestros, guardianes, ángeles, devas. Como ustedes les conozcan y entiendan, siempre han habido maestros que nos están ayudando, auxiliando en todo este propósito de nuestro desarrollo interior. Y esta posibilidad se da gracias a toda la asistencia que recibimos desde los ámbitos superiores. Entonces, todos ellos son los que están con nosotros ayudándonos a lograr este propósito de conectarnos nuevamente con nuestra presencia yo soy, cuya actividad y cuya vida pues es lo máximo dentro de nosotros, que debemos de tener siempre de primero. Es lo que siempre debemos de estudiar, de decretar, de meditar. Y bueno, forma parte de nuestro proceso de trabajo metafísico. Y hay que recordar que es muy importante que lo que no podamos aceptar, lo dejemos pasar. Pero sigamos estudiando, aprendiendo, intentándolo. Y bueno, con base en esto, yo les pregunto, que por favor me digan si estamos listos, si están libres, dispuestos, disponibles para llevar a cabo estas enseñanzas del día de hoy por acá, en esta actividad del día de hoy. Y entonces, muy bien, perfecto. Pues con esto vamos a continuar, ahora sí, con toda esta enseñanza. Estamos en esta enseñanza que tiene que ver con los retiros, con los templos y con Shambhala. Es muy interesante saber que Shambhala es donde todas las voluntades positivas del mundo se han conectado, trabajan conjuntas y demás. Eso es muy importante en el trabajo interior. Por ejemplo, Gautama no se está peleando la gente con Jesús, ni Jesús se está viendo a ver quién cree más en él o en Saint Germain, o otros maestros. Ellos están por encima de todas esas cuestiones y más aún trabajan juntos en un lugar que se llama Shambhala. Es muy importante saber que toda esta enseñanza de los retiros se da y para que nosotros podamos aprenderla, entenderla. Es muy importante que es un retiro, es un foco concentrado de energía compuesto de las cualidades y energías de todo miembro que alguna vez haya sido parte de él. El propósito de mantenerlo abierto a las conciencias externas de la humanidad es principalmente magnetizar, mantener y proyectar la conciencia positiva de la voluntad de Dios en la atmósfera de la tierra. O sea, donde han habido grandes seres que han hecho cosas positivas, eso queda un registro energético y allí es mucho más fácil que se vuelva un campo de fuerza para ayuda, auxilio, servicio de la humanidad. Hay muchísimos retiros etéricos en el planeta y justamente son etéricos porque trabajan en ese plano, que es un plano ya metafísico en el cual nosotros también tenemos bastante actividad. Entonces, como pueden ver allí, en las noches podemos pedir ir a los retiros etéricos y visitarlos y aprender, avanzar, estudiar, practicar y resolver cosas que tengamos en el mundo por acá una vez que volvamos. En esta ocasión vamos a concentrarnos en el retiro de la verdad. El rayo de la verdad, es muy interesante saber, viene desde el tiempo de la Atlántida. Este templo se encontraba allí donde la amada Palas Atenea era sumo sacerdotisa y dice acá, su gran luz era conocida para toda persona que representara el orden blanco en la superficie seca de la tierra. O sea, era la sacerdotisa más importante de ese tiempo y sus grandes poderes de magnetización de la llama verde cubrían no solo la Atlántida, sino que toda la atmósfera de la superficie de la tierra. Todos se beneficiaban en ese entonces de la Atlántida para poder llegar allí, ¿verdad? A ese templo de la Atlántida llegaban los patriotas que querían saber cómo gobernar mejor. Llegaban los grandes educadores que deseaban más verdad y cómo darla a conocer a las personas. También llegaban los grandes seres humanitarios deseosos de aprender la verdad y cómo servir mejor a los demás. También los grandes arquitectos y diseñadores quienes estaban ansiosos de comprender todo esto. Esto, pues muy importante y muy interesante, se llevaba aquí. Más en esta parte, obviamente, el Océano Atlántico es donde originalmente se encontraba la Atlántida. Entonces, entre América y Europa, mucha parte de Estados Unidos de Norteamérica era parte de la Atlántida, digamoslo así, que se volvió masa continental americana. También una parte aquí de las Islas del Caribe, muy interesante, la isla de Cuba, Santo Domingo. Y esto, justamente, pues nos fue dando ahora el momento que tenemos, ¿verdad? Entonces, ya lo pueden ver allí. Se habla mucho de la ciudad de Poseidonis. La ciudad de Poseidonis es la ciudad concéntrica, o digamoslo así, el lugar más importante dentro de la Atlántida. Y todas estas, las construcciones de la Atlántida siempre fueron piramidales. Es así que cuando muchos de estos sacerdotes, bueno, algunos, porque ya vamos a ver el número, llegaron a esas costas o a distintos sitios, edificaron pirámides y en distintos lugares como Egipto, como en Uxmal, Sudamérica y demás retiros, que por eso coinciden las pirámides en distintos sitios, ¿verdad? Entonces, también los de ciencia iban a ver cómo lograr mecanismos electrónicos para lograr inventos magníficos. Llegaban los misioneros que se dedicaban y se consagraban a servir espiritualmente. También llegaban los sacerdotes que eran poderosamente activos en el séptimo rayo. Entonces, esta es la conocida ciudad de Poseidonis, que en ese tiempo, pues el Templo de la Verdad se encontraba allí. Más o menos podemos visualizarlo de este modo, porque muy importante, cuando el Templo de la Verdad se mueve de sitio, el mismo patrón es el que se busca. Entonces, todos llegaban en sus barquitos o llegábamos en los barquitos a preguntarle y a encontrarnos con la suma sacerdotisa Palas Atenea, pues justo las necesidades de ese momento. Entonces, ahí es donde viene una situación muy grave. Los sacerdotes recibieron un aviso donde venía un cataclismo. Venía algo que no se sabía cómo, cuándo, dónde, en qué momento iba a suceder, pero que ya la discordia que tenían en ese momento los habitantes de la Atlántida era muy grave. Recuerden que el sacerdocio se dividió en la Atlántida. Entonces, unos utilizaban magia negra, cosas discordantes, y otros trabajaban con la llama de la verdad, la llama de la ascensión, la llama de la iluminación eterna. Y así fue que se separó todo eso. Y bueno, los sacerdotes del grupo blanco, de la luz blanca, pues recibieron estos avisos. Ellos prepararon a toda su gente para todo ese trayecto, para toda esa posibilidad de dejar, y crearon las famosas arcas, ¿verdad?, que luego son retomadas en las escrituras y demás. Y en este caso, tomaron también documentos sagrados para podérselos llevar. ¿Pero qué pasó? Pues pasó el tiempo y varios años y no pasaba nada. Entonces, como que la gente decía, ay, nos quieren cuentear, nos están inventando esto. Muchos creyeron que eso era ya una cuestión que estaban inventando los sacerdotes de por allá, pero en algún momento se les notificó que ya era hora, que estaba muy cerca lo que estaba ocurriendo. Y entonces fueron notificados de dirigirse a los barcos y esforzarse por llegar a un lugar seguro antes del cataclismo. Los maestros del Rayo Verde, donde se encontraba, por cierto, el maestro Hilarion, y tomaron la llama de la verdad, la embarcaron y entonces empezaron, pues, por supuesto, a remar con sus naves, sus navíos, para salir lo más pronto posible de la Atlántida e ir avanzando, avanzando, avanzando. Y así lo hicieron, cruzando todo el océano hasta que el cataclismo cubrió la tierra. De los que salieron solamente fueron cuatro mil personas. Entre cuatro mil personas iban cuarenta sacerdotes. O sea, por ejemplo, serían como un sacerdote por cada cien personas, ¿verdad? Y luego solamente llegaron cuatrocientos, o sea, cuatro barcos y en este caso cuatro sacerdotes, cuatrocientas personas. O sea, los demás no pudieron llegar a tiempo a las tierras donde se podían salvaguardar y todo eso de la Atlántida quedó debajo, ¿verdad? Quedó bajo las aguas. Pero en este momento, digamoslo así, a partir de eso se restableció el templo de Creta, o en este caso el templo del Rayo Verde en Creta, donde, bueno, nosotros podemos realizar una visita en conciencia proyectada. Para esto es muy importante saber cuatro pasos de la respiración rítmica, ¿verdad? El primer paso es inhalar por nariz. El segundo paso es retener. El tercer paso es exhalar. Y el cuarto paso es proyectar. Quedarnos sin aire y proyectar, ¿verdad? Entonces, inhalando, yo soy inspirando la llama sagrada de la verdad del retiro de Creta. Reteniendo, yo soy absorbiendo la llama sagrada de la verdad del retiro de Creta. Exhalando, yo soy expandiendo la llama sagrada de la verdad del retiro de Creta. Y sin aire, yo soy proyectándole a todo el mundo la llama sagrada de la verdad del retiro de Creta. Entonces, allí pueden ver más o menos la ruta hasta donde viajaron, prácticamente aquí está toda la zona de Grecia y Creta es una isla, la isla más grande que se encuentra allí en la parte de Grecia. Entonces, esto pulsa en el ámbito etérico, ustedes pueden seguir haciendo su respiración rítmica para este propósito de actividad, ¿verdad? Entonces, en el ámbito etérico sobre la isla de Creta pulsa el templo de la verdad, foco del Choján del Quinto Rayo y de la amada Palas Atenea, o sea, el maestro que se trajo la llama desde el templo del Atlantis y la sumo sacerdotisa, pues son los jerarcas de ese templo que están allí. Muy importante, Palas Atenea es diosa de la verdad ahora y patrona cósmica de la hermandad que allí se encuentra. Muy importante saber que aquí Creta, que ahorita está como una isla aparte, antes estaba junta a toda la península griega. Esto quiere decir que cuando ocurrió todo esto, esta isla se encontraba juntita y allí, por supuesto, el retiro, por eso a veces se explica que está en Atenas y a veces se explica que está en Creta, porque ese retiro, digámoslo así, aparte de que mide kilómetros de distancia, en realidad la masa se separó, ¿verdad? Esa isla se separó. Y entonces pasaron los años, ustedes saben que vino el florecimiento de la cultura griega y se recibió, gracias a este arquitecto con una mente prodigiosa, Fidias recibió y se acordó cómo era el templo de la verdad en la antigua Atlántida. Y fue así que procedió a establecer esta edificación que ahora nosotros, pues obviamente conocemos como el Partenón. Y entonces comenzó a restablecer parte por parte ese retiro hasta que logró, por supuesto, construir ese templo dedicado a Palas Atenea. Y aquí van a ver, por supuesto, siempre Palas tiene un ángel de la victoria en su mano. Aquí el escudo que tiene una gorgona para defender de todos los ataques de toda la negatividad y, por supuesto, ella como diosa de la verdad. ¿Qué pasa en este retiro? Muy importante. Allí se mantienen escuelas que atraen el interés y cooperación de las corrientes de vida de la Tierra para que tengan mentalidad científica y prepararlas para magnetizar la vida universal, así como la creación de los rayos conscientemente solicitados, mediante las cuales la forma puede ser creada o disuelta de acuerdo a los requisitos de las inteligencias divinas. Grandes maestros que trabajan allí es la señora Leonora y el maestro Hilarion, los amados Asclepio e Higía, que trabajan también con esta cuestión. También se enseña allí la precisión matemática por la que son creados y sostenidos soles, planetas y átomos individuales. Entonces, ustedes pueden pedir a ir allí para recibir todo eso y allí es donde especialmente se trata a los agnósticos, que son aquellas personas que recibieron algún daño en alguna vida participando de alguna creencia espiritual, de alguna religión, fueron dañados y entonces ya por eso no creen en estas vidas, en nada, ¿verdad? Regresan sin creer en algo más. Y entonces, eso es lo que ocurrió justamente a quienes se ayudan allí en ese retiro de la verdad. Ese retiro se sostiene, ahora ustedes pueden imaginarlo, por supuesto, trabajar mentalmente para llegar allí y cabe destacar que para llegar a ese templo de la verdad hay que subir 400 escalones de mármol, o sea, un montonal para más o menos llegar allí, ¿verdad? Muy interesante, también allí pues el jerarca, uno de los maestros del maestro Hilarion es el ojimbista, que también allí tiene muchísimo poder, muchísima fuerza, es un campo de fuerza de él y podemos ubicar en este retiro que siempre hay como este tipo de acabados, ustedes siempre van a ver figuras bellas, hermosas, como de este tipo de vajillas conocidas como Wedgewood, ¿verdad? Unas vajillas inglesas muy interesantes para que ustedes visualicen ese retiro y bueno, ustedes piensen en todo esto, muy interesante es saber que la primera maestra o virgen de la verdad fue la amada Vesta, la amada Vesta es la que en algún momento le cedió su cargo a la amada Palas Atenea para que se volviera la diosa de la verdad, pero ella, la amada Palas Atenea, trabajaba, digámoslo así, con la amada Vesta, que era como la virgen más importante de todos estos templos de los cuales hemos estado hablando, ¿verdad? Entonces la primera virgen de la verdad fue la gran Vesta, este cargo después pasó a Palas Atenea, después que pasa Palas Atenea ya no puede sostenerse con esa actividad en el mundo dada la discordia que se estaba viviendo y se crea el oráculo de Delfos, donde ahora vírgenes Vestales que pertenecían a la corte de Palas Atenea, ahora sabemos que entre ellas estaban Lady Miriam y Geraldine Inocenti, recibían como, digamos así, como eran muy puras, recibían la enseñanza directa de Vesta y daban la información de la verdad y en este caso así se dio hasta que se pudrió todo eso, entraron nuevamente pues gente que desde la Atlántida venía haciendo mal, empezó a usar el oráculo de Delfos para, qué sé yo, pues dañar, mentir, engañar y entonces todo eso se acabó también, dado así pues fue que se construyó el Partenón y entonces vino la edad dorada griega, entonces el templo de la verdad pulsa allí, ustedes pueden pedir ir todas las noches a ese templo, a ese retiro etérico donde arde la llama de la verdad y ustedes pues van a recibir una gran bendición, un gran confort y esperemos que les vaya muy bien. Yo les quiero agradecer a todos mis compañeros de las 14 horas de Metafísica con México que puedan estar acá conectados y que sigamos adelante con todos estos seminarios, con todo este día de enseñanza metafísica. Mi nombre es Román Calápiz, les mando un gran saludo, gracias a todos por participar y nos encontramos a la próxima emisión. Que estén muy bien.